Los integrantes de la unidad azul y blanco fueron reprimidos por la policía orteguista cuando intentaban leer un posicionamiento público denunciando los más recientes atropellos de la dictadura. Los efectivos de la policía subordinada al régimen de Daniel Ortega querían obligarlos a dejar de grabar, les dieron empujones y luego les montaron una persecución con motorizados. La UNAP denunció la persistencia de un estado policial, la cacería contra la prensa independiente y la estrategia emprendida por el régimen contra Cristiana Chamorro para inhibirla como precandidata presidencial. Además, exigieron la libertad de los más de 120 precios políticos. Los periodistas independientes Carlos Herrera, Amparo Aguilera, Francisco Gadea y Rosa María Blandón se presentaron este viernes ante los fiscales del Ministerio Público para cumplir con un citatorio enviado por esa institución subordinada al régimen Ortega Murillo en torno al caso de supuestos lavados de dinero y otros activos que impulsa la dictadura contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y en el que están tratando de involucrar hasta ahora a más de una decena de periodistas. Las interrogantes siguieron la misma línea de ver si los comunicadores conocían sobre el origen de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Escuchemos las declaraciones del fotoperiodista Carlos Herrera. Estamos claros de que esto es un ataque al periodismo en general, pues están tratando de involucrarnos en un caso inexistente. ¿Qué cuestionamientos hicieron? Todo tipo de preguntas. Preguntan mucho sobre orígenes de fondos, del funcionamiento de la Fundación. Nosotros no podemos contestar eso. Nosotros no trabajamos para la Fundación. ¿Te dejaron que te acompañara el abogado en el interrumpo? Sí, sí, esta vez, pero como a los demás no permitieron, no nos dieron copia de la declaración. La dictadura Ortega Murillo se muestra imparable en la remetida represiva e intimidatoria contra el periodismo independiente de Nicaragua. Al ordenar convertir a los periodistas María Lili Delgado, Logurdes Arróliga y Guillermo Medrano, testigos e investigados, y ordenó congelar las cuentas bancarias y levantarles el sigilo financiero a Arróliga y Medrano, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. Escuchemos las declaraciones de la periodista Logurdes Arróliga. El día de ayer, tanto mi compañero Guillermo Medrano, en mi caso, yo intenté hacer un pago en el supermercado y me estoy enterando que mi cuenta bancaria ha sido bloqueada. Al respecto, a mí me gustaría agregar algo. Ustedes saben que los periodistas somos estudiosos y nos documentamos que, conforme al artículo 88 del CPP, el Ministerio Público también tiene el derecho de respetar los derechos y garantías establecidas en este Código. Sin embargo, los fiscales han hecho caso omiso a todo mandato legal y están exigiendo que nosotros actuemos en contra nuestra. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció sobre la ola represiva orquestada por el régimen de Daniel Ortega contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y periodistas a quienes intentan vincular con una acusación por lavado de dinero, bienes y activos. Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes, expresó la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Marta Hurtado, sobre las medidas de Ortega en contra los precandidatos presidenciales, periodistas independientes y miembros de organizaciones opositoras. El magistrado Francisco Rosales Arguello murió la mañana de este viernes, así lo confirmó la vicedictadora Rosario Murido. El funcionario sandinista se encontraba hospitalizado desde el 21 de mayo en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, en la unidad de cuidados intensivos donde estaba asistido con oxígeno. Síguenos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Hey From Flores